Hola amigos que viven este video en youtube, bueno, hoy les voy a enseñar como poner Coyotes a un video o tutorial con el Camtasia Studio 7. Esta pregunta me la hizo un usuario de youtube, MrX nadie lo sabe, en mi video de como poner texto en un video con Camtasia Studio 6.0. Bueno, obviamente primero vamos a abrir el Camtasia Studio 7.0, vamos a importar el video, voy a hacer clic derecho a tu timeline o simplemente arrastrarlo a la linea de tiempo. Voy a elegir la resolución, voy a elegir el tamaño completo de la pantalla. Ok, se me va a ser chiquitito así que yo acá voy a quitarle todos estos negros. Vamos a agregar el Caillou, bueno, se me va a quitar el Caillou. Vamos a hacer clic en la flechita, hacer clic en la T. A mi no se por qué no se por qué demonios me aparece esta flecha, pero a ti te va a aparecer solamente el texto. Tú vas a escribir lo que tú quieras, así por ejemplo, vas a seleccionar, vas a seleccionar, elegir el tipo de letra que tú quieras, la fuente, a tu gusto, obviamente. Vas a elegir el tipo, o sea, el tamaño de letra y desde acá puedes ir moviendo, seleccionar, o sea, hacer clic en tu texto, achicar, agrandar, achicar, agrandar, mover donde tú quieras, con esta cosita verde, este círculo, vas a moverlo para allá, vueltas, 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 y vueltas. Bueno, si también te surge este efecto, o sea, este efecto, este problema de esta flecha, vas a hacer lo siguiente. Voy a borrar este Caillou, y en la flechita nuevamente, elegir, cualquiera de estos, yo voy a elegir este. Primero voy a escribir mi texto. Bueno, acá me puso la misma fuente y el mismo tamaño que había puesto yo anteriormente en el Caillou. Bueno, y bueno, lo que vas a hacer es ir a, a ver, en fill, vas a ir a no fill, tienes que darte cuenta que este, este ticket aquí, y en border, no border. Y te va a aparecer como un simple texto. ¿Ves? O sea, tú lo vas a ir moviendo, como si fuera un simple texto. Correcto. Y lo vas a ir moviendo donde tú quieras. Bueno, aquí en la línea de tiempo, tú vas a ir moviéndolo también, en qué, en qué momento del video quieres que aparezca, y en qué momento quieres que desaparezca. Ya, yo por ejemplo, lo voy a querer que empiece en el principio, y quiero que termine en el segundo seis, que aquí está ubicado. Vas a moverlo hacia aquí. Y listo. Bueno, por acá. En qué empezó, ya acá desaparece. Bueno, espero te haya servido. Y bueno, quería mandarle saludos a Jessy Pink Rap. Que me saludo a mi cumpleaños, y me regaló este hermoso fondo de mi ídola Juna. Y a mi Melita Maritz 47. Más conocida también como Mafe, o Mr. Pochola, o Pedra. O muchos nombres que tiene, o Mafe no Chocolatosa. Y bueno, saludos a ellas dos. Voy a dejar sus canales en la descripción del video. Ah, y también quería mandarle saludos a una amiga, a la, a Ali. Una amiga de mi curso. Y bueno, eso solamente. Espero que te haya servido. Y bueno, cuídense todos, y bye bye.